Hola, hoy vamos a intentar una cosa diferente. Un tag, si he hecho tags, pero este tag ya tiene mucho, mucho tiempo y hace un ratito me acordé y dije, no voy a grabar. Me dieron muchas ganas de grabar 50 cosas sobre mí. Vamos a empezar. Bueno, para empezar, tengo dos nombres. Hilda, Diana. Y nunca nadie me ha dicho Diana, de hecho hasta me molesta el nombre. Pero bueno. Solamente tengo un hermano, se llama Gerardo, Gerardo, pero todos en la casa y casi todo el mundo le dice Coco. No tengo mascotas, tenía una cachorrita, una perrita, se llamaba Suki, pero falleció hace un par de años. Solamente tenemos un perro en casa, pero es de mi hermano, es Bruce y es un Rottweiler. Mi hobby, que creo que a veces es hasta un poquito una manía, comprar cosas. Pero ya me di cuenta que es el tema de comprar, no tanto de usar. Mi lugar favorito en el mundo, sin duda, Cancún. Tulum, amo las playas con ese azul turquesa tan bonito, la arena súper delgadita, casi todo... Amo, amo ir, amo. Me encanta, me encanta. Es mi lugar preferido en el mundo. Si muriera, no me gustaría que fuera enterrada. Me encantaría, me encantaría que pudiera ser incinerada y que la cajita en donde te entregan esté aquí en este cuarto, en este estudio, porque siento que es un lugar muy bonito, es donde paso muchísimo tiempo y donde hago lo que verdaderamente me gusta. Deporte que practico. Pues en realidad así como practicar, practicar, pues no ninguno. Pero me gusta mucho hacer cardio, ir al gimnasio si voy, natación también. Me gusta así nadar, pero me encanta todo lo que tenga que ver con baile, zumba y todo eso. Me mata, me mata, me mata hacer cardio de esa manera, bailando. Para mí es sumamente fácil hacer amigas. La verdad es que no me cuesta nada, pero si una vez que eres mi amiga haces algo malo, te saco de mi vida y de mi corazón en dos segundos. Hoy, pues sí, un poco rincorosa. Está mal, pero así soy. Mi actriz favorita, Dios, es que yo creo que Sandra Bullock. Quizá lo tengo por las últimas películas que he visto de ella. Apenas un estreno que estuvo en Netflix o que ya está, porque apenas la vi ayer, antier. Muy buena. Y la mayoría de las películas, no importa que sea comedia, Sandra Bullock es mi top. Serie favorita, tengo dos. Grace Anatomy, he visto la serie, van aquí las temporadas en México hasta la 17. Seguramente he visto 20 veces todas las temporadas. Y mi otra súper favorita, Sex and the City, todas las temporadas, las dos películas. Y ahorita hay una nueva temporada en HBO, que ya quiero verla, pero es que yo me pico, entonces estoy esperando que los capítulos se sumen como para ver la decorrida. Y me choca que estén dando adelantos y platicando de qué se trata. No hagan eso, ¿por qué lo hacen? Mi comida favorita, bueno, es que hay muchas cosas. Todo me gusta y si me siguen en redes sociales, ustedes están viendo que yo todo el tiempo estoy posteando lo que coma, ¿eh? Puede ser un lugar súper bonito en un restaurante y pueden ser unos tacos callejeros o un taco... No importa el lugar. Pero mi fab, 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 puede ser... No, sin duda. Los tacos callejeros amo. Con una salsa picante, esa que te escurra el moco cuando la estás comiendo, salivando y acaba de comer. Con mucha salsa y limoncito y salecita y unos rabanitos. Me encanta. Unas alitas, pero odio las alitas con barbecue. No debería ser una salsa. A mí me gustan las alitas hot wings o con salsa cajón o con salsa búfalo. De esta que tiene como un toque de vinagre y apio. Y con aderezo de blue cheese y con cachitos de blue cheese. Amo, me encanta. Y mi tercer favorito quizá podría ser... Sin duda los cortes. Amo la carne. Las verduras pues me las como porque las tengo que comer, pero no me encantan. Durante varios, varios años he padecido de anemia. ¿Sí? Con sobrepeso y lo que ustedes quieran, pero anemia. Y mi estación favorita del año es otoño y también invierno. Pero otoño, o sea, las hojas cayendo en los árboles ya que empieza el friecito. Amo, me encanta. Me encanta todo lo que tenga que ver con mixiología. O sea, me gusta ir a un lugar y yo no soy de las viquicas que toman y toman, no sé, un cuba libre, ¿saben? A mí me gustan mucho los cocteles. Que sean bonitos, que sean muy instagrameables y aparte que sepan deliciosos. Esos son los que a mí me gustan. Y no tomo demasiado, pero pues sí me gusta estarlo haciendo constantemente. O sea, por lo menos una vez a la semana sí me echo por ahí unos quiebrecillos. Amo el café, pero he notado que cuando tomo café, los ataques de ansiedad y los dolores de cabeza se catapultan muy cañón. Entonces lo trato de evitar. En los últimos días he tomado café y he pesado con dolores de cabeza. Entonces, pues ni modo, suspender nuevamente el café y seguir con los tés y las tizanas que también me gustan mucho. Mis personas favoritas en el mundo. Sin duda, Luisito y Tade, que son mis sobres, mi mamá y obviamente mi novio. Algo que me encanta hacer es pasear en moto, ir sobre reforma en la noche, sentir el aire, el friecito, ver los monumentos iluminados y tener vistas impresionantes. Me encanta. Están tocando el timbre. Estudié ciencias de la comunicación, no lo ejerzo. Estuve trabajando en algún tiempo en el Instituto Nacional de la Radio, hice prácticas ahí. Y también trabajé en algún momento ahí, hice también prácticas en... Miento. Instituto Nacional de la Radio fue mi servicio. En Tebe Azteca hice prácticas. Perdón por los pasos. Aquí en esta casa nadie comprende cuando uno está grabando y no saben cuál es el concepto de silencio. En Tebe Azteca, pero la verdad es que te exprimen como limón, te chupan, te sacan todo lo que pueden sacar y te pagan terrible. Mal. A principios del 2021 tuve COVID, febrero, marzo, y me fue bastante mal. Bastante mal. Estuve algunos días internada en un hospital y tuve muchas secuelas. Entre ellas, la pérdida del cabello, que ya lo he platicado. Y me costó muchísimo, muchísimo rehabilitarme al 100%. Todo lo que tiene que ver con brillo, glitter y todo eso, es para mí. Me gusta. Todo lo que tenga que ver con peluche y sea rosado, me gusta. Todo lo que tenga que ver con dorado y negro y plateado, me gusta. Entonces, híjole, yo creo que esto es como una característica de toda mujer, ¿no? O de la mayoría de las mujeres. Si hay algo que disfruto en esta vida es sentarme, maquillarme y tardarme horas. Quizá tardarme todo lo que dura una película. Me encanta maquillarme y estar viendo una película, aunque no esté grabando. O sea, me gusta el proceso. Es como un tiempo de mí para mí. Amo, amo eso. Soy de las pocas o de las afortunadas que en realidad no he recibido bullying en las escuelas, en el trabajo, porque me sé defender y me defiendo bastante, bastante bien. Hace unos años cuando trabajaba en una agencia que se dedicaba a dar soporte, tecnología, agencias de viajes, recibí bullying de una niña, de una chica, que me odiaba porque decía que yo iba maquillada como si todos los días fuera de fiesta, que de qué se trataba. La puse en su sitio en dos segundos. Me choca ese tipo de personas. Si eres mi amiga y aunque seas mi amiga, si siento o bajo mis conceptos estás violando algún código de amistad o estás siendo mamona y siendo agresiva y siendo presumida, te lo digo. No tengo pelos en la lengua y ese siempre ha sido una de mis características. O sea, yo te lo digo. A veces caigo gorda, pero ni modo. Prefiero que me odien por lo que soy a que me amen por lo que no soy. Todo lo que tomo debe ser o muy caliente o muy frío. Para mí no hay medias tintas. Y por ejemplo, tomar agua natural, agua simple al tiempo, como normalmente decimos, me da asco. Siento que estoy tomando saliva cuácala. Lo mío es tomar agua helada, congelada, casi que con hielo. Me encanta. Me encanta masticar hielo. Y ese es uno de los síntomas más característicos de las personas que tienen anemia. Mi fruta favorita es que tengo varias. Pueden ser, sin duda, la frambuesa. Amo todo lo que tenga que ver con frambuesa y frutos rojos. Mi color favorito, tres. Blanco, no, cuatro. Blanco, negro, dorado y plata. Amo esos colores. Y el rosa, pues obviamente sí, también a todas las mujeres nos gustan los colores rosados. Siempre que me baño, debo de tener música. Y música casi a todo volumen. Me encanta estar cantando mientras me baño. A veces el teléfono se me descompone, sobre todo en la bocina, porque es malísimo meter al baño el teléfono cuando te bañas por el tema del vapor. Eso afecta la bocina. Si es que hago que hacer en casa, también tengo una bocina de este tamaño que compré hace algunos años, cuando no se ponían tanto de moda. Y pongo de verdad la música a todo lo que da, a todo lo que da, y cantando y limpiando. Siento que hasta limpias mejor. Casi no consumo televisión, pero hablo de televisión abierta o algún canal en específico. Lo mío, lo mío son las películas y las series. Algo que amo hacer es ver kilos mortales, ya saben de estas personas que tienen obesidad extrema, pero lo hago comiendo. Qué irónico y qué tontería, pero... Casi siempre los estamos viendo comiendo o alitas, o helado, o crepa, o cappuccino, o palomitas, o lo que sea. Pero casi siempre lo vemos mientras estamos... Cuando era pequeña me chocaban los juguetes de niñas. Creo que nada más tuve por ahí un par de Barbies. Ahora me encantan, pero en su tiempo no. Y les quitaban la cabeza, o las rayaba y las cortaba el cabello, porque no me gustaban. Lo mío, lo mío era el triciclo, la bicicleta y andar, pues, rasponeada y jugando cosas no precisamente muy niñas. Me chocan las películas Harry Potter y El Señor de los Anillos. No deberían ser películas. Perdón, no me gustan. Mi película favorita es La Última Carta de Amor. Narra una historia en los años 60, en donde dos personas se enamoran y se reencuentran muchos años después, y hasta entonces cuando puede vivir su amor. Está lo que sigue de bonita, de verdad que lloras, está preciosa. Aparte de ver toda la caracterización, el ambiente, los vestidos, cómo la gente se maquillaba, cómo las mujeres se peinaban, se maquillaban súper lindas en esos años, y es una cosa impresionante. Amo esa película. ¿Quién dijo que los girasoles son flores? Son cosas muy feas. Las cosas esas, bueno, más bien, el centro del girasole es algo que me causa repulsión. Ver todos esos puntitos y esos piquitos, es algo como tripofobia. No soporto los girasoles, no me gustan. Sin embargo, me gustan todas las demás flores, llámese rosa, tulipanes, orquídeas, alcatraces, todas, todas me gustan, menos los girasoles. De todos los refrescos, yo creo que mi favorito, sin duda, es el agua mineral. Me encanta. Sola, con hielos, súper fría, obviamente, con un toquecito de limón, con un toquecito de naranja, con un, lo que sea, pero el agua mineral es mi top. Considero que mi peor defecto, sin duda, es la puntualidad. Soy de las que me están llamando porque en 15 minutos ya es la hora de reunión y yo apenas me estoy arreglando. Mal ahí, lo sé. Si me sellan desde hace tiempo, saben que tengo una enfermedad que es AR, artritis reumatoide, y en este momento está totalmente controlada y no ha tenido una crisis importante desde hace ya, no sé, un par de años o poquito más. Si hay algo que me molesta en esta vida es que la gente hable de dinero. Tipo de, esto me costó mil dólares, esto me costó cincuenta dólares. O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Qué mal gusto? Chispas, cuando alguien no me cae bien... Cuando alguien no me cae bien es evidente, no puedo evitar poner cierta cara que pongo y es muy difícil que me hagan cambiar de opinión. Si no me cae bien, pues no me cae bien y ya. O sea, aunque también no es que me caiga mal porque, no sé, la veo bonita o porque le envidia algo, no, no, no. Pocas son las personas que en la vida me caen mal, pero si me caen mal, me caen mal y me caen mal siempre. Soy sumamente distraída. O sea, si ustedes me preguntan a veces detalles, es como de... No me acuerdo. O si me dijeron algo, no pongo atención. Soy muy distraída. O sea, si estoy platicando algo y me entra una llamada, se me olvida de lo que estoy platicando. Y cuando estoy platicando, si paro dos segundos, se me olvida lo que estoy platicando. Algo que me encanta en esta vida es el fútbol soccer. Solo verlo. Siento que una mujer jugando fútbol soccer... No me gusta. Y me podrán decir lo que quieran, lo que sea, comentarios de feministas, lo que digan. A mí no me gusta y es mi gusto. La primera vez que me fui a mi vida de pinta fue en sexto de primaria porque recibía el maltrato de uno de mí, o de mi profesor principal en sexto de primaria. El otro día hablé a la primaria en donde estudiaba para pedir el teléfono de ese maestro argumentando que era una exalumna y que quería tener contacto con él para agradecerle. No, más bien quería hablarle para decirle muchas groserías y cosas malas. La pasé muy mal en sexto año. Me considero una persona cero celosa. No, para mí no existen los celosos. O sea, si me vas a decir mentiras y me vas a engañar, pues bueno, cortamos, que te vaya bien y ya. Estar lidiando con eso creo que es un sacrificio demasiado grande y no estoy dispuesta a ello. Si algo me da miedo en esta vida es perder a algún ser querido. A veces lo imagino y me pongo a llorar de algo que no ha pasado. Sufro continuamente de ataques de ansiedad y a veces no los puedo controlar y termino muy mal con el corazón súper acelerado, taquicardia y sintiéndome mal. Pero de verdad es algo con lo que he trabajado mucho tiempo, pero se me va de las manos. La verdad es que es muy feo tener ansiedad. Es horrible. No se lo deseo a nadie. Me considero una mujer muy trabajadora y muy inteligente. Aunque a veces la flojera me gana. O es lo que les digo de que soy totalmente distraída me gana y no termino las tareas que te debo terminar durante el día. Soy cero organizada. Soy la peor. Sí tengo que escribir en una hojita, en un papelito, en una agenda todas las tareas que tengo que hacer durante el día porque si no, el día se me va y a veces no hago nada y yo siento que hice mucho. Soy la peor cero organizada. Mi perfume favorito de la vida y de la historia es Dona Crown, Be Delicious, la manzanita verde. Amo, amo cómo es que huele y amo la manera en que se fija a mí. Me gusta mucho. Si ustedes me escucharan reír, entenderían lo que es reírse fuerte. Todo mundo me critica y me dice es que tu risa es... Me río demasiado fuerte y lo hago así. No, de verdad es que si a mí me inscriben a una escuela de modales lo primero que me cambiarían sería mi manera de reírme porque soy muy escandalosa, pero amo reírme con todo. Desde muy pequeña, muy, muy pequeña, a mí me gustaba maquillarme. Recuerdo que los fines de semana iba a la casa de mi abuelo y agarraba las cosmetiqueras de mis tías y yo terminaba maquillada. O sea, pero era como, no sé, nueve, diez años y yo ya estaba maquillándome. Me encanta insultar a la gente. A ver, pero esperen. No de mala manera. Bueno, tampoco es de buena manera. Ahí les va. Me gusta ver a mi hermano y decirle estúpido, idiota, pendejo, tarado. Ya saben, de manera como de... Es mi manera de mostrarles mi cariño, ofendiéndolos. ¿Está mal? Pues sí, a lo mejor sí, pero pues ellos ya saben cómo soy, entonces ni se enojan. Así soy. Odio la cerveza. O sea, la cerveza sola no debería ser una bebida. No sabe rica. ¿Quién dijo? Pero si me sirven una michelada o una michelada con clamato, uf, salivo. Es lo más rico de esta vida. La cerveza sola, no gracias. A mí una gripa me puede tumbar, como este es el caso, que voy saliendo de una. Termino casi siempre una gripa con faringitis o laringitis, con muchos días de temperatura, con muchas inyecciones de por medio. La paso mal. La verdad es que la paso mal. Soy una hipocondriaca. Todos los días a mí me duele algo. Y soy de las típicas de... Ay, es que me duele la cabeza. Y a los 3 segundos es que me duele la cabeza. Y a los 10 segundos es que no me puedo agrochar porque es que me duele la cabeza. Tengo que decirlo 80 mil veces. Perdón, así soy. Mi animal favorito... Ay, es que yo creo que son las panteras. Se me hacen unos animales preciosos y las guacamayas, ya saben. Si algo me da miedo en esta vida es el mar. Le tengo mucho respeto y me da mucho miedo. Aparte, la verdad es que no me encanta meterme al mar. Ser revolcada, probar el agua salada. Me encanta verlo, contemplarlo. Está en la playa, tirada, en la arena. Pero el mar, mar, mar... Le tengo mucho respeto. No me encanta. Mi olor favorito en la vida es justo el momento en el que estás pelando una mandarina. O una toronja o un limón. O una lima limón, ¿saben? Siento que, ay, cuando estás quitando la cáscara después de un aroma, ese olor debería ser eterno. Es lo más rico de esta vida. Soy una persona que, por lo general, está de buen humor. Pero cuando me enojo, a veces pierdo el control y hago cosas estúpidas. Que no debería y a los dos segundos me arrepiento. Pero es de que, ¿por qué hice eso? Así soy. Explosiva y a veces un poco impulsiva. Y eso no está en la vida. Me he teñido el cabello de todos los colores normales, sin llegar a los colores fantasía. O sea, he sido peli negra, he sido rubia, he sido castaña, he tenido efecto de color, he tenido el cabello en tonos cafés. O sea, todo me lo he hecho. Soy sumamente sensible. O sea, si me enojo, lloro. Si me estreso, lloro. O no sé cómo llamarle a este tema. Si estoy muy feliz, a veces también lloro. Ridículo, quizá. A las personas que más admiro en esta vida, sin duda, son mis papás. O sea, llueve, truene, relampaguee, estén agripados, súper enfermos. Pero enfermos, mal. Mis papás, no hay día que falten al trabajo. Y ellos han picado piedra desde cero. Y entonces, es una motivación. Cuando te considero amigo o amiga, tú sabes que vas a contar conmigo sí o sí. No importa lo que pase. Una manía que tengo es no me gusta visitar baños en los bares. De hecho, vaya a un bar, a un antro, a una casa ajena, a una invitación a algún lado. Intento aguantarme lo más posible. O sea, me he tomado ocho bebidas, ocho drinks, ocho hasta nueve, y no voy al baño. O sea, es algo que no me gusta. Yo prefiero la comodidad del baño de mi casa. Es algo que siento es muy íntimo, muy para mí. No me gusta entrar al baño de cualquier lugar. Amo las aceitunas de sobremanera. Hay días en que desayuno aceitunas. Me encantan las aceitunas. Bueno, hermosas, esto es algo súper, no sé, como random, pero quería compartir con ustedes este tipo de tags de videos. 50 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado. Poquito ronca todavía. Pero bueno, me despido. Les dejo millones, millones de besos. Súper, súper tronados. Abazos bien, bien apretados. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.